¡Ah! Lo solucionaremos, Denise. Superaremos todo esto juntos. ¿Y tú de dónde sacaste que soy infeliz, Cerdar? Creo que te lo dije demasiadas veces, ¿verdad? Dije que amo a Chinar. Te dije muchas veces que estoy enamorada de Chinar. Cerdar mi problema no es ser feliz o infeliz. Chinarlo es todo para mí. Así es. Lo entiendo. ¿Tú otra vez? Chinar. Te lo advertí una vez. Dije que te alejaras de ella. Chinar. Chinar, por favor, no. No te metas en esto. No es culpa de Denise, Chinar. ¿Qué demonios dices? ¿No te dije que te alejaras? Chinar, detente. ¡Arriba! Osgur, Osgur, ven aquí rápido, por favor. ¡Gracias!